Bueno, no hay nada que festejar cuando hay una persecución política de parte del Ejecutivo hacia los líderes opositores, cuando hubieron agresiones en uno de los departamentos de Bolivia, como es el departamento de Santa Cruz, el día de mañana no se festeja nada, más al contrario, hay que denunciar lo que está sucediendo en la ciudad de La Paz. ¿Y qué es lo que está sucediendo? El día de ayer, desde Recursos Humanos del Legislativo, sacan un comunicado obligando a todos los funcionarios a participar de dicha actividad del día de mañana. ¿Eso qué significa? Significa que el Gobierno Nacional, el Movimiento al Socialismo, está acostumbrado a movilizar a los funcionarios para intentar demostrar el apoyo que ya no tiene en el país. Así que nosotros, desde el lugar que estamos, reprochamos este tipo de actividades o este tipo de concentraciones obligando a los funcionarios. Y lo vuelvo a decir, no hay nada que festejar. A que no sea que el día de mañana el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, agarre y mencione y diga que no va a haber persecuciones políticas, mencione y diga que se lo va a liberar al doctor Luis Fernando Camacho, porque tiene que devolver la democracia en nuestro país.